Hola amigos Razor Estamos de vuelta con otro Video de Page Perce Please Y bueno por ahora Descubrí varias cosas Como Ahora tengo que revisar Más básicamente así que Voy a continuar de donde yo me quedé Básicamente que era el día 6 Que era esto Así que vamos a ver que lo podemos Encontrar por aquí Ok un permiso de trabajo Siempre tienen que requerir eso Básicamente Vamos a ver que no he encontrado Papeles por favor Vale el propósito de tu viaje Tengo trabajo aquí Operación 3 meses Adiós Ok vamos a ver Los Taiba Desperación Desperación Hasta 1883 Número de pasaporte Trabajo 1215 De 1932 Si eso es básicamente Eso Espérate Y lo otro Déjame ver Aquí Enkyo Siempre Es de Emporia Eso vamos a ver Emporia Emporia Pero cual Enkyo Ok Tu puedes entrar No hubo ningún problema contigo Entre señor Aquí tienes Aquí tienes Y aquí tienes Causa un problema Siguiente Aparele por favor Para el proceso de tu viaje Tengo un trabajo aquí Operación de su estadía Por medio año O aquí Otra De estos papeles Is here Esting Bueno Is here Esting No lo sé Pero ahora vamos a ver Menino Stephanie Soto Soto Stephanie Esa comida 6 1 900 225 Scal Y va a expirar El 11 Dos cosas Pero 11 10 1983 23 Ok Perfecto El número de pasaporte Está bien 6 meses Medio año Ok Creo que te puedes entrar Vamos a ver Obristan Siempre me gusta revisar Los países Colecha Obristan Es 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 Cal Vas Si Si Puedes entrar Ten No 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 Problemas Por favor Ayúdeme Eh Esto es nuevo Un hombre llamado Dary Ludum Prometió a mi Y mi hermana Buen trabajo En Soska Yo no le confío Y estoy Estoy Sotado De que el vato De que el va a tomar Mi pasaporte Y forzarme a trabajar Un man en la línea Ok Él está en la línea Por favor Haga algo Espera Creo que uno Podemos hacer esto Como ve Dary Ludum Ok Tú eres diferente Tú eres de Republia Y Ok Tú eres de Republia No tiene un Cosa de Permiso Pero creo que Te falta De Cosa Déjame ver Lo que dijo Tránsito Boral Soska Ok No es de Trabajo Sacha Cosa Discrepancia Porque dice Femenino Aquí Y aquí Se ve como un hombre Yo tengo una Hombra o un Jeno ¿Qué es la pregunta? Bueno ¿Y por qué Te denegué? ¿Por qué Te acabo de denegar? Ah Yo no lo sé Váyase A ver Lo descubré En un tiempo Siguiente Dary Ludum Pero por favor ¿Cuál es el proceso de tu viaje? Tránsito Yo necesitaría Por dos días Número de pasaporte 12-20-1962 Está todo parece bien Adel Potensky Y a ver Eso parece bien Todo parece bien Y que hay con Emporia Jainan Emporia Yo creo que Lo tengo más Para atrás Jainan No hay No hay Una Espera Si hay Si hay Si hay una ciudad Llamada Jainan Susi ¿Te puedes entrar? Si no te llamas Dary Ludum No causa No causa Problema ¿Quién es él? ¡Señor! ¡Cara de papa! ¡Hola amigo! ¡He vuelto! Este tiempo Lo tengo todo No lo tienes Las reglas ¡Aaah! ¡Dios! Las reglas Dicen que Todas las cosas Tienen que tener Un pasapuente legítimo Y lo tiene Y es cálida Todo eso Documentos Incurrentes Por ahí Te requieren Un permiso De entrada Perdón Pero hay otra discrepancia Tú necesitas Un permiso ¡Oh! ¡Qué divertido! Yo no quiero Ser malo contigo Pero tú te vas Tener que ir Y volver a buscar otro Contigo no soy malo Pero tienes que Tener un permiso De entrada Un permiso ¡Wow! Tú eres muy Eso es bueno Tú estás haciendo Un buen trabajo Voy a buscar por eso Y después Volveré ¿Para quién eres tú? ¿Cómo verme aquí? Inmigrancia Poder ver Ese es Lerch Scott Ariludun tampoco No es Ariludun Es un siri Lordans Lordans Viejo 111983 El número de pasaporte Parece bien Duración para siempre Entrada 1227982 Hay un problema Hay un problema Hay un problema Porque dice Scott Y aquí dice Scott Lynch Así que hay un problema Estos nombres No funcionan Yo tengo dos nombres Diferentes Deme sus Cosas Vamos a ver Ok Creo que Tengo aquí Ok Ok Si tiene dos nombres Diferentes Son las mismas Ok Si te puedes Entrar Porque tú tienes Aprobado Entra No causa problema A eso es que te da la bienvenida Siguiente Dariludun Él es Tú eres Dariludun Espérate Yo creo que Esto puede ¿Qué tal si yo Ni crepancia Tú eres Dariludun Si Lo dice mi pasaporte Detenido Un momento Por favor ¿Qué es esta mierda? Dame mis papeles De vuelta ¡Fuera! Salve gente Papeles por favor ¿Cuál es el propósito De su visita? Necesitando amigos Haciendo su Basta de solo Dos semanas Dos semanas Son seis A ver Sí Freja Radetzky Un pasapuete Me funciona Sí ¡Flojos! ¡Huelen! ¡Ah! A ver Radetzky Y Estará aquí Doce días De una semana Ok Número de pasaporte Great Rapids De la Unare Federation Federaciones Unidas Great Rapids ¡Ah! ¡Dios mío! Ok Sí Tú puedes entrar En parte Tú dices Todo A ver Expira Expira Discrepancia Porque tú Ya se expiró Tú no puedes entrar Usando Pero esto debe ser Un error Tipográfico Y esto también Es un error Tipográfico Y más errores Pero no garantizado Siguiente Papel por favor Aparece su hijita Pongo a trabajar La siente se estaba Estará aquí Ocho semanas Dijo aquí Ocho semanas Aquí dice Dos meses No hace eso Es Ocho semanas Dos meses Esperen Ok Eso vamos a ver Aquí Ocho semanas Parece que Eso funciona Ocho semanas Son dos meses Parece Yo no Yo no lo veo Así Voy a ver Trabajo A ver 1226 982 Ok Entonces El número De pasaporte Es A ver El número De pasaporte Rusko Cayen Cayen Ruso Lo mismo Vedor El número De pasaporte Todo parece bien Aviación 21953 Creo que debería haber también Colecha Ya es de Colecha Eso Vamos a ver Colecha Publia Coristán Colecha Vedor Eso sí Le puedo dejar entrar Porque ella es Fimol Y es Pedor Así que Aprobada Siguiente Papeles por favor ¿Cuál es el propósito de su viaje? Inmigrando ¿Qué quiero? Acaba de ¡No! ¡No! ¿Cómo deja entrar? ¿Cómo deja entrar? ¿Cómo deja entrar una asesina? Por un ataque terrorista Todo parece estar bien Dios Claro que yo no iba a saber Cresting Cien poco Que hombre así Que el cosa de Otro ataque Al punto de Cresting Y era de trabajo Para el siguiente día Ahora vamos a ver Noviembre 29 Cosa de escáner Había sido puesto Todos los colechianos ¿Cuál es el propósito? Solo visitar Duración de su estadía Va a estar aquí un mes ¿Qué juego aquí? Espérate Todos los colechianos Deben ser vistos A ver No hay ¿Qué panza? ¿Por qué viste con leche? Tú has sido seleccionada Para ser Para ser Buscada Ok Yo espero que Espérate Ok Yo espero que El señor Youtube El señor Pequeño Youtube No me haga daño A este video Porque hay Tetas flácidas Cerca de aquí Yo espero que El señor Youtube No me le haga Problema al video No me le haga daño Por hacer eso Porque Como Youtube Está tan horrible Ahora Un spot Horrible Que Desea Censurar A todo Mundo Espero que no me haga daño Youtube Por esto Por favor Youtube No me hagas daño Que he escuchado Que hay muchos problemas Pero ok Vamos a seguir esto Solo pasaporte Ok Si es Pasaporte El pasaporte Me parece bien A ver El pasaporte Me parece bien Veedor Veedor Ya vimos que es parte de colechia Bueno Colechia No Eso no es Es colechia Colechia Es veedor Eso es femenina 7 1984 7 227 1982 Bueno Si No tengo que revisar eso A cada momento Pero ok Parece que está bien So Está aprobada Que no cause problema Papeles por favor Cuál es el proceso de su viaje Luego de visita Voy a estar aquí dos meses Tuve dos meses Entrados bien Entrados bien Entrados bien Emporia Emporia no hay problema Esto y esto Son bien Seña Y la no India Nova Visita Meses 121 122 Todo parece bien Todo parece bien Y si Emporia Emporia Siempre Corristán Republia La defederation No Emporia Emporia Siguiente Papeles por favor Papeles por favor Yo tengo Vengo de visita Dice Va a ser por unas cuantas semanas Un mes Un mes Esperate Voy a buscar Lo que le digo Siempre la gente dice Una semana Y aquí dice Un mes Un mes no unas cuantas semanas Así lo es No A ver Siguiente 121982 Si Ah Tenemos una Inquipancia Señor Hay dos números Diferentes aquí El permiso Es válido Detención Ahora Esa es la palabra Que yo tengo que decir Así Que es esto Fuera Viniendo con pasaporte Pasaporte inválido Un de los otros Que vienen Pasaportes buenos Por favor Dice Que Hate Es 169 Ahora que yo puedo ver esto Si 70 kilogramos Si 70 Kilogramos A ver ¿Qué es lo que ella dijo? No Solo me dio los papeles Arzoja no necesita mucho Así que Para que Aquí hay Para la mujer Aquí hay un problema Porque se ve como una mujer Pero parece Gustavo compro una mujer El pasaporte Es correcto Hay que ver Me hace frente al escáner Ok Ella es una mujer Por Por su parte de hombre Creo que lo voy a tener que Entrar Es un mail Porque claro Luego está traducido Al inglés So Para acá Se puede ir Se puede ir Siguiente Siguiente Papeles por favor Vale A ver si se sube de trabajo Esperaciones A ella le falta el pasaporte A ella le falta el pasaporte ¿Cómo yo voy a Darle si ella no tiene pasaporte? Creo que eso no va a ser tan estúpida A entrar A entrar sin un pasaporte A entrar sin un pasaporte A entrar sin un pasaporte Aquí está A ver Estaré un mes Un mes Ok un mes se dice aquí Así que Sanino San Marmero San Tegris San Marmero Si San Tegris San Marmero Perfecto Inspira El día de mi 253 Carisca Lena Nomura pasaporte Combina Abajo Lena Carisma Lena Carisca Si Todo combina Puede seguir Puede seguir Ah Y si También Siguiente Papeles Por favor Voy a poner esto su viaje Estoy migrando a Arzosa Espera Ya dije ¿Cuáles países? Creo que yo revisar Colegia Ok Enkyo 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 va siempre con Antegui Es Emporia Como siempre No tengo que aprender esto Enkyo siempre va con esa letra El número de pasaporte Combina Entrada Entrada Anita Rabinska Anita Rabinska Todo parece combinar Entonces Entra Que no hay ningún problema No cause problema Siguiente Siguiente Papeles por favor Vale Profecho Su viaje Para visitar Para estar aquí Porque Atención Espera 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 Las reglas Dicen Que todos los Colegianos Tienen que ser Revisados Y te ha sido Recibido Para hacer una Búsqueda Al azar A ver Que tiene este hombre Aquí Mira que me trajiste Me trajiste Una bomba Que es esto Que es esto Que me estas trajiendo Aquí Hay una discrepancia Señor Tendremos que hablar Los dos Porque Que estas hablando Espera Para mi amigo Solo Solo Es medicina Te voy a dar Diez créditos Si tu no eres Aquí No lo es Yo soy Una persona Con manos Duras Tener No puedes Ven pagar Esto portando Que diense Perro Fuera No me importas Tus diez créditos Me estas subornando Ok Papeles por favor De tu viaje Abajo Voy a estar Aquí tres meses Benjamín 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 Ferreira Y Marcel Hayden Parece Soy dos Pesos Más Diferente De todos Nombres No Yo tengo Muchos Nombres Ok A ver Que esto Siempre Ok A ver Si 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 son Lo mismo Benjamín Ferreira Y Hayden Marcel También son Lo mismo Va a tener Que dejarlo Pasar Su trabajo Tres meses Su papel Está bien Mail Y su Pasapuente Está bien Y su Insiri Que es de Republia Republia Tiene la Ciudad De Renadi Sosito Puedo dejar Pasar Señor Aquí 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 No cause El problema Tenga Tu documento Listo Siguiente Ápale Por favor Cuál es el Proposito Su viaje Tránsito Por A Sosco Haciendo Su Estadía Hace Dos Semanas A ver Como siempre Doce Semanas Si Son Lo mismo A ver Aquí Hay Esto Pasaporte Ninguno Pasaporte Combina Nicole Noveskoska Visita 11 En 1982 Discrepancia Este documento Está pirado Yo estaba Ocupado Pues yo También lo estoy Lo estoy Mucho Tanto Que te voy A dar Este pasaporte Te encontré Renegado Y estaba Ocupado Que yo Estaba Negándote La entrada Hola No A la CAM Seguro Seguro Este Este es El otro Día El otro Día Para Para Que es Esto Todos Todos Los Colechanos Han Han Requerido Ok Ya no Ya no Tengo Que Revisar La Gente Ahora No Son Necesarias Ahora Continúa Diplómatas Requerirán Un Solo Pasaporte Y Un Cosa Diplomático Antaresando La Referida Al Cosa Para Entrar Ok Efectivamente Está Diplomático Es un Hombre Grande Para Entrar Quiso Toda La Gente Diplomática Necesita Para Ok Nome Pasaporte Yurko Integría Este documento No Tiene Espiracidad Ok Déjame Ver Mi Presencia Ha Requerida Déjame Ver Colechia Yurko Colechia Yurko City Eso Si Te Puedes Entrar Prásicamente Tu Y Yo No Tenemos Problemas Peter Stop Don King Te Puedes Entrar Si Es Necesario Aquí Aquí No Con Se Problemas Gente Papeles Por Favor Visita Solo Visita Haciendo Entrada Voy a Estar Aquí Por Unas Cuantas Semanas Los Gresting Se Se Comerino Si Que Yo Se Que Esto Y Esto El Papel Todo Para Está Bien Visita Un Mes Entrada Por 12 8 282 No Era Esto Todo Parece Bien Mes Visitas Soportes Naomi Soklova Todo Parece Está Bien Eso Puede Entrar Puede Entrar No Causa Problemas Siguiente Señor Cara De Papa Él Soy Yo Está Feliz De Verme Tengo Todo Lo Que Ha Preguntado No 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 Esto 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 No Es Lo Que Me Refería Con Cosa De Entrada No Un Entry Ticket Es Un Permiso De Entrada Los Tickets No Son Asistables Hey No El Tipo Que Dice Que Está Bien Tú De Se Quede Nuevo No No Puedo Georgie No Estaba Georgie No Puedo No Volve De Nuevo Jaja Tú Eres Pero Es Cosa Voy A Volver Los Papeles Bueno Si Me Vas A Volver A Ok Lo que Tú Diga Papeles Por Favor Visitando Dos Meses Dos Meses A Ver Todo Papel Papel Está Bien Audrey La Votzka Está Bien Outer Cruz Menino Antegria Por Si Acaso Antegria 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 Outer Cruz Ok Tú Está Bien Puedes Entrar Puedes Entrar Tienes Todos Los Papeles Bien No Causa Problemas Siguiente ¿Qué Eres Tú Papeles Por Favor La Orden Espera Corman Corman Rex Corman Rex Papeles Por Favor Pasando Por Ahí Voy a Estar Aquí Por Dos Días Dijerpansia Tu Puedes Estar Bueno Va Ser Solo Por Catorce Días A Ver Lo Único Que Estaba Más Es Que Era Venino Si Si Tres Dos Cuatro Todo Parece Bien Con Eso Si Y Aquí Tenga No Cose Problemas Abre Por Favor Y Si Rest Sin Ya La Es La Es Aparece Ha Cambiado Ya Tuve Es Cirugía No Abre de verdad es eso si, de verdad ya ya no se si digo la última vez que yo confié en este sistema me hizo horriblemente mal solo eres un hombre solo te voy a Gloria Soska Soska te da siguiente mamales por favor cual es el proceso suyo me voy a mover aquí para siempre 273.1982 opción deportes no lo hace está bien alexandria marcia alexandria marcia alexandria marcia 233.1982 282 27 no pasa problema siguiente vale por favor 169 169 169 169 169 eh esto ahora es bien parastina arzotska arzotska parastina ok ok esto parece esta bien eso creo que el numero todo parece esta eso es escormandrix 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 es 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 parte de la orden escormandrix si te voy a entrar si te voy a entrar es parte de la orden tengo que atender para ahí para el siguiente día que falta eh top level colexia que persona de colexia es posicionada como espía que perdida presumamente muerta diciembre primero 1932 ok en esta época diciembre ok un agente de gobierno del ministro de información ha sido comprometido ministro de la misión una posible algo posible van a dejar algo aqui posiblemente no es el hola tu 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 eres el espía que no soy el guardia mi nombre es calenx que me que es que me fuera de posicion es esa es la gracia que tengo ahora solo me dan me dan casi nada no no da mucho si si pero mira yo yo consigo cuando tu paras personas las personas mas que paras mas me dan en procesión eso no es cierto tu deberías yo voy a resolver este problema te voy a dar 5 créditos por mi bonus cada vez que tu que tu agresias a esas personas suena como un rato por cierto te daremos cada dinero después que te den la paga vamos a hacer lo mejor de esto hey buen rato siguiente hay papel por favor cuál es el propósito de su viaje planeo trabajar pero tap o tap es para esto para abrirlo ok el siguiente déjame ver cuál es claro que ya dijo un poco cuantos días repuglia repuglia true glorian tres 184 mujer espera male para discrepancia por un hombre cualquier pregunta si para para cosas de esto si hay que hacerle la revisión y que es lo que ella es es una mujer con tetas flácidas con un un booty gigantesco eso es ella no es a ver a ver que es esto a ver mujer male no es porque tiene tiene eso y no tiene ningún pene aquí no sé qué decir yo tendría que echarla déjame ver el libro nada dice que puede detenerte eso te tengo que echar oh creo que si eres male si lo eres en un momento voy a estar mintiendo eso hay que darte no hace problema aunque no me ha dado género malo te puedo acercitar el dolor haciéndose estaría dos días ok altergross 2300 leal harme germen leal el número está bien tránsito dos días 12.22.162 bueno por fin es 12 sigue freaking a ver que hay de otro mail se ve bien mail entonces 223 te puedes entrar claro te puedes entrar al otro al otro que tenía que rechazar a cada persona que yo encuentre que tiene que irse siguiente papeles por favor no tengo mucho tiempo debe agarrar esto manténlo seguro soy seguido por un portal yo aprendiendo que soy ministro de información pero es una aventura si yo si ellos preguntan por un documento dale este voy a ponerlos los dos en este lado para yo no no encontrarlos este es el que tengo que darle y este es el papeles por favor cuál es el propósito de su viaje vuelto visitando relativo duración de su va a ser por unas cuantas semanas eres sequivana mujer corista sequivana el número de pasaporte está bien visita 11.13.1982 por fin una discrepancia el documento está expirado no podía venir hasta ahora yo no podía yo no podía rechazarte hasta ahora te voy a decir a la puta adios siguiente papeles por favor cuál es el propósito de su viaje vengo a visita solo voy a estar aquí dos semanas ok enkyo enkyo siempre lleva esa esa letrazo femenina hiporia número de pasaporte el número de pasaporte es el mismo lena golovach golovach lena enkyo todo parece bien 12.14.1982 todo parece bien pira hay una discrepancia el documento está expirado yo solo lo he renovado yo solo te acabo de haber rechazado así que así que bye bye siguiente papeles por favor papeles solo el ministro de información tiene algo que debe darnos nosotros es dolares que está este este es el falso le acabo de dar perfecto y este es el real ok 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 esto lo ok ella es una persona grande united federation arzotzka repuglia obristán ciudad decorista femenino tiene sus papeles bien el número de no hay discrepancia tiene dos diferentes números yo no se nada acerca de esto y yo no se nada acerca de como te acabas de haber detenido fuera eh y por favor paradis 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 siento aquí es que va el joshka paradis no no Mujer, male, male es hombre, 622, todo parece bien, hombre, goza, 75, lata de nacimiento, todo parece estar bien, mi nombre es comandante, tu tienes algo que es mio, pero si la otra era comandrex, entonces, que acabo de pasar? Léelo rápido, ok, esperense, ok, a ver, si te acabo de, a ver, leelo rápido, a ver, no, no, léelo rápido, Arsosca es un gran país, envenenado por los líderes corruptos, la guerra ha hecho al gobierno, al gobierno, y en Griri significa egoísta y paranoico, tu lo has visto por ti mismo, ayúdanos a liberar a Arsosca de sus ataduras, la orden de, de la, de la estrella éxica, no lo pierdas, ok, ok, creo que, creo que ya hicimos suficiente, y, lo voy a dejar hasta aquí, y, espero verlos en el siguiente episodio, chimichangueros, bye bye! Chau! 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 Chau!